La Administración Municipal de Arauca inició una campaña de realizar un censo para entregar gratuitamente una prótesis a personas que la requieran. Los padres de familia deben acercarse a la Secretaría de Salud de Arauca. Sí, mire, es muy importante y gracias a ustedes que nos están dando esta oportunidad de llegarle a la comunidad. Es un proyecto muy bonito que tiene nuestro señor alcalde, el doctor Riquián Fernando Tobar, de suministrar unas prótesis totalmente gratuitas a la población que se encuentre en situación de discapacidad de miembros superiores, de manos, brazos. Invitamos a la comunidad que conozca o que se encuentre en esta situación, que se acerquen a la Secretaría de Salud, donde nosotros los vamos a caracterizar, vamos a hacerle un censo a esas personas y posteriormente seguiremos con el proceso para entregarle estas prótesis a estas personas. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, invitó a la comunidad araucana para que le informen a las personas que necesitan una prótesis para que se acerquen. Si alguien conoce de unas personas que se encuentren en esta situación y que por este medio lo conozcan, pero que ellos allá donde se encuentran no puedan tener conocimiento, le informen y se acerquen acá a la Secretaría para nosotros poder caracterizarlo, como dije, y hacerle entrega de esa prótesis mediante un proceso que se va a llevar a cabo. Según el secretario de Salud Municipal de Arauca, en estos momentos tienen prótesis para cualquier edad. Sí, de cualquier edad, para cualquier edad. Es una prótesis, como les dije, totalmente gratuita, que sea con una situación de discapacidad de miembros superiores. Nuestro señor alcalde lidera este proceso, como les dije, y es un proceso muy bonito, que si Dios lo permite, queremos beneficiar a muchas personas en nuestro municipio y en nuestro departamento. Por el momento, la Secretaría de Salud Municipal realizará la caracterización para poder entregarles las prótesis. Sí, porque cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente, las prótesis vienen adecuadas, o digamos así, se hacen de acuerdo a la necesidad del paciente, y por eso es la importancia de caracterizarlos, para que una vez se caractericen y se les empiece a hacer la capacitación, se tome, digamos así, se conozca cuál es la necesidad y de acuerdo a esta necesidad se le hace su prótesis. El alcalde de Arauca realizó esta gestión ante una fundación en la ciudad de Bogotá, pero las prótesis son donadas por Estados Unidos. Estas prótesis son de acuerdo a una gestión que hizo nuestro señor alcalde, el doctor E. Fernando Tobar, en la ciudad de Bogotá, con una corporación que se encuentra en la ciudad de Bogotá, y estas prótesis vienen de Estados Unidos, son unas prótesis americanas, muy, pero muy, muy, muy asequibles para que las personas puedan, de una u otra manera, ellos subsanar esa dificultad que tienen. Los familiares de las personas que necesiten una prótesis pueden acercarse a la alcaldía de Arauca para ser inscrito y luego entregarle su respectiva prótesis. ¡Gracias!